Al grado, yo dejé de ver YouTube, precisamente para evitar los comentarios, o sea, en todos los videos de forajido que hay en YouTube, y pueden verlo, pueden verlo, ahí aparece, 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 hablando tonterías y tonterías, pero yo sí les digo que, quien no me conozca, estoy a sus órdenes, yo estoy a sus órdenes y aquí estoy. Hasta donde llegan a afectar a un artista, una persona que se esconde detrás de un celular, un cobarde que se esconde detrás de un celular, llegas a afectar a un artista, psicológicamente. No sé, emocionalmente sí, a veces yo me acosaba bien enojado, y no dormía, y enojado, pero pues hay que saber manejar todo eso, pero lo que pasa es que llego al grado de hablar ya al teléfono personal, que yo no sé cómo lo consigo, y burlándose, y sa, 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 y te vamos a demandar por tantos millones porque el nombre no es tuyo y tú no eres, lo formó fulano, y sa, 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 y yo no soy quien también para decirle, no, mira, yo no... No, una vez sí le dije, le escribí a Charlie, oiga, mire, amigo Ir, le puse amigo Irving Cruz, le habla a su servidor Saúl Sosa, vocalista de Forajido, dése la oportunidad y vamos a conocernos para que vea mi historia, está mal lo que usted piensa. No, se asaltó, y dije, no, pues, y como te decía Charlie, de eso de que cuando formé el grupo, por ahí hay una persona en las redes que, pues muy grosera, muy grosera, pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que debe de haber... Tampoco si hay de esos. Sí. A ti casi no se te da. Y nada, el coraje que me da. Sí, y hace cuenta que pone mucho de que al grado de hablar, me ha llegado a hablar por teléfono, amenazando y todo, y nomás le quiero decir, yo una vez sí le contesté, le puse, mira amigo, se llama, se pone, no sé si sea su donimo, o sea su nombre, Irving Cruz, y le puse, mire amigo, deme la oportunidad de conocernos para que vea que sí soy yo el que formó Forajido. ¿Qué te dice él? No, que son palabras muy antisonantes, muy feas, muy feas, yo pienso que hay un trasfondo en todo eso, pero sí le quiero decir a la gente que ha titubeado un poco en la historia de Forajido, porque sí le han puesto, ah, entonces, así, 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 decirles que yo soy Sousosa, yo formé Forajido, y ahí están los papeles, y ahí está todo, y tengo todo, cuando firmamos el primer contrato con la compañía, con RG, cuando estuvimos con ustedes, y tú me conoces, Charlie, de mucho tiempo, el único y el original, no hay otro, no es que no existe otro, aquí no hay con que, no, 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 no hay, tú fuiste el, 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 pues el único Forajido, digo, la otra persona que entró después de ti, yo no, sinceramente yo no lo conocí, a mí ya no me tocó, yo no sé qué hicieron, hace poco lo vi, de hecho tengo un video por ahí, donde estamos cantando la de Partí con Amor, ese, sí, sí, digo, yo no tengo, de aquí, de aquí, sí, sí, este Luis Ángel Palomino, le mando un fuerte abrazo, yo te digo, te voy a contar una cosa, yo no sabía, yo pensé que se habían retirado en ese momento, yo no sabía que había entrado otro, otro vocal a Forajido, sí, de hecho yo compré tres discos de ellos, sí, para tenerlos, o sea, yo no tengo problema con, y trato de no tener el problema, y espero en Dios, hasta el día que Dios me, me mande llamar, seguir así, de no, no, no conflictuarme con nadie, y compré tres discos de ellos, y sigo siendo amigo de Luis Ángel, Luis Ángel, al principio no me saludaba, porque le daba, días después me dijo que le daba pena, sí, claro, y digo, no, no te preocupes, pues a ti te invitaron, y qué bueno, sí, él no tiene la culpa, sí, ya lo que pasó después con la compañía, con esto, con esto, pues ya es el resultado de, de tus acciones, y cada quien tenemos que tener los pantalones, impuestos para, para asumir, pues sí, pues a esta persona que te está faltando el respeto, yo les pido a él y a toda la gente que sean un poquito educados, y, y que respeten al artista, o que nos respeten a todos nosotros, porque nosotros hacemos todo lo que hacemos por agradar al público, sí, nada más, nada más, nosotros no hacemos nada, ni les mentamos la mamá a nadie, ni, 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 ni le faltamos el respeto a nadie, hacemos mi trabajo, en este caso yo ahora, lo que estoy haciendo, este trabajo en las entrevistas, pues yo digo las cosas de frente y como son, yo no soy hipócrita, no soy mentiroso, no soy falso, a lo mejor hay mucha gente que no le agrada, confunde, eh, la realidad con, 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 el que estás diciendo la verdad, con que estás hablando mal, exacto, y no, yo nunca he hablado mal de nadie, yo digo la verdad, si alguna gente le ha afectado, pues bueno, es un problema, pero nosotros no afectamos al público, no, no, y no nos metemos al público para nada, de hecho, fíjate, y si pedimos respeto, sí, claro, nosotros, de hecho, porque somos humanos, y nos duele, no, sientes, sí, sientes, claro, no, no, y te calienta, claro que te calienta, de hecho, y lo deje tú, de hecho, Charlie, al grado, yo dejé de, de ver YouTube, pues sí, precisamente para evitar los comentarios, o sea, en todos los videos de Forajido que hay en YouTube, y pueden verlo, pueden verlo, ahí aparece, 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 hablando tonterías y tonterías, pero yo sí les digo que, quien no me conozca, estoy a sus órdenes, yo estoy a sus órdenes, y, y aquí estoy. ¿Hasta dónde llegan a afectar a un artista, una persona que se esconde atrás de un celular, un cobarde que se esconde atrás de un celular, llegas a afectar a un artista, psicológicamente? No, sí, emocionalmente sí, a veces yo me acosaba bien enojado, y no dormía, y enojado, pero, pues hay que saber manejar todo eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, llegó al grado de, de hablar ya al teléfono personal, que yo no sé cómo lo consiguió, y, y burlándose, y sa, 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 y te vamos a demandar por tantos millones, porque el nombre no es tuyo, y tú no eres, lo formó fulano, y sa, 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 y yo no soy quien también para decirle, no, mira, yo, 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 no, una vez sí le dije, le escribí Charlie, oiga, mire, amigo Ir, le puse amigo Irving Cruz, le habla a su servidor Saúl Sosa, vocalista de forajido, dése la oportunidad y vamos a conocernos para que vea mi historia, está mal lo que usted piensa. No, se asaltó, y dije, no, pues, que Dios lo ayude. No es que estemos tomando en cuenta a esta persona, pero sí es sacar el tema a la mesa y, y, y platicarlo, porque hay mucha más gente que se... Que se la va, que se, que se la han creído, han creído eso. Claro. Y, y como te digo, Charlie, no, a lo mejor tú podrías decir, bueno, y, pues, que no te interese, o que no, pero yo, pero yo, pero yo, yo siempre he procurado en la vida, y desde chico, desde que tengo su razón, sumar, 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 ser, ser amigo de la gente y, y no, no, no tener problema con nadie. Sí. Sí. En realidad, tú eres una persona, yo te conozco, una persona que nunca has tenido, pues, no eres conflictiva, no eres problemática. No eres tóxica, como ahora le dicen. Bueno, yo no sé qué pensará tu esposa. Sí, no, 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 no. Un saludo para mí. Pero sí, pues, eres una persona buena, porque no todos los artistas son buenos, tampoco. ¿Verdad? O a veces el mismo sistema te cambia. También. Yo he conocido mucha gente que sigo apreciando y que sí, de repente, y hemos platicado, hemos platicado porque me dan la confianza y la libertad de poderles decir que por ahí no va, o sea, que sigan en su convicción, de acuerdo a cómo fueron educados en el seno familiar y tener temor de Dios, respeto a la gente, el saber que todo es trabajo de equipo. Yo no creo en los genios. Sí. Todo es trabajo de equipo. Cada quien a diferente grado tiene su responsabilidad, pero todo en conjunto te da un resultado. Todo es trabajo de equipo. Todo es trabajo de equipo. Todo es trabajo de equipo. Gracias.